Hay una palabra que a ustedes lo ha hecho muy famoso, de una gran familia que son evanitas, son gente que tiene muchos oficios, pero lo ha hecho muy famoso, que es la palabra gañán. ¿De dónde nace la palabra gañán? Oye, oye lo que pasa. Esa palabra gañán, yo la busqué en un diccionario, porque un maestro mío de banistería en la capital me dijo, ese es mi, y quién es este muchacho, ese es mi gañán. Y yo como estudiante digo, porque es el diccionario, la palabra gañán quiere decir hombre de baja estatura, muchacho de mandado. Caballo. Eso es lo que quiere decir gañán. Caballo. Ah, bueno, bueno, pues estamos contentos, yo tenía esa inquietud, porque realmente yo te veo compartiendo, veo que la sociedad te quiere, y yo no sabía de dónde salía la palabra gañán, y es muy famoso entre ustedes. Sí, yo tampoco sabía de, y quiero decir si gañán, porque yo jugué en un pequeño lago, y decía este, gañán, la reunión diccionario. Eh, muchacho, de baja estatura, muchacho de mandado, y como yo le decía, era el mandadero rey. Sabes, yo era el que, en ese tú, venme allí, venme aquí, venme aquí, venme aquí, voy a ver el dinero que sobra, voy a ver el dinero que sobra, voy a ver, me diña, tú con esta me diña. Ajá. Yo pensaba que eso era por los tragos, como tú dios, ven, ven, esta triculín, yo pensaba que era por los tragos. No, yo veo lo que sea, no tengo problema. No, yo veo lo que sea, no tengo problema.